Noticias de último momento Tenemos que hablar de noticias de último momento porque en las próximas horas habrá un inminente anuncio de más restricciones en el territorio provincial De acuerdo a fuentes de gobierno consultadas por Noticiero 9 el gobernador de la provincia Jorge Milton Capitanich se reunirá este jueves con el comité de monitoreo para realizar un análisis de indicadores luego de una semana de aumentos progresivos de nuevos contagios Se prevé que haya anuncios de importantes restricciones En este sentido cabe resaltar que el décimo mes del año 2020 no comenzó de la mejor manera para la provincia de Chaco en materia de contagios y tras dos meses de progresivo control los casos nuevos de coronavirus sufrieron un aumento Tal es así que esta última jornada de miércoles se registró un nuevo récord con 207 casos Además Noticiero 9 pudo saber que ya hay ideas y opciones para implementar respecto a estas nuevas medidas restrictivas pero aún resta saber si estas se van a aplicar en todo el territorio del Chaco o en aquellos municipios o departamentos con mayores indicadores de contagio Reiteramos, en las próximas horas habrá un inminente anuncio de más restricciones en el territorio provincial tras registrarse un nuevo récord de contagios de 207 casos Esto fue consultado a fuentes de gobierno por Noticiero 9 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!